Bueno, lo que tenemos ahora, seguimos con el programa porque esto no para y nos vamos allá a Capallán, nos vamos a ir a hablar con una reina, nos vamos a hablar con la embajadora actual de La Mandarina. Estamos con Yuli Costa. Hola Yuli, ¿cómo estás? Bienvenida a Grand TV. Hola Marquitos, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿A full con el estudio, por lo que veo? ¿A full? A full, sí, recién llegada del instituto, nos dieron ahí un tiempito libre y bueno, acá estamos conectados. ¿Y cómo estamos para mañana? Mañana ya termina tu año de sabático este de que fuiste embajadora nacional de La Mandarina, representando a una de las fiestas más grandes que tiene la provincia. Hay cinco fiestas nacionales en Catamarca, una de las más grandes es esta de La Mandarina. ¿Cómo te sentiste en todo este tiempo? La verdad que muy bien, obviamente es un honor para nosotros los capallenses ser embajadora de este festival nacional, como lo es el Festival de La Mandarina, que 12, 13 y 14 obviamente los estamos invitando a todos los catamarqueños y a las provincias de alrededores que se lleguen por el Festival Nacional de La Mandarina. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el año pasado, la elección donde vos estuviste participando y bueno, te llevaste la corona para representar esta fiesta. Contanos, ¿qué ves que le puede faltar a las embajadoras que están saliendo en esta fiesta? ¿Qué te gustaría que hagan aparte de portar los atributos y representarlos como fiesta nacional? Principalmente me gustaría que tuviéramos más salida a los distintos festivales, ¿no? Para cumplir este shock que es ser embajadora y llevar nuestro departamento, nuestra provincia y hacer conocido que, por ejemplo, Capallán tiene nuestro Festival Nacional y es este. Es este, el de La Mandarina, que mañana se hace la nueva elección. Mañana es la elección, vamos a contar con la participación de Ale Gallego como invitado, como jurado invitado, así que súper contentas. Ya hay 10 candidatas postuladas, así que nada, los esperamos a todos mañana a partir de las 8 de la noche. Así que ya vas a estar lista y producidas ahora, me imagino, con todos los atributos. Sí, sí, totalmente, sí. Bueno, mañana tenés la última pasada, algo nostálgico, algo que nos quieras contar. ¿Cómo fueron esas noches de festival el año pasado? Aparte del frío, estaba medio fresquete ese fin de semana. Sí, sí, la verdad, la verdad que sí. No, y sobre todo la calidez que es y disfrutar del festival, por supuesto, que ya se vive la fiesta y la alegría de lo que es el festival para el pueblo, ¿no? Para lo que es Capayán en general y Chumbicha especialmente. ¡Qué lindo! Y contarle a la gente un poquito qué tiene la fiesta más allá de la cartelera artística, que ya estuvimos diciéndole hace un ratito. Ah, mañana, antes que nos olvidemos, en la elección de la reina va a estar la Tripartito, que es un grupo de rock que hace unos covers increíbles de ahí de La Rioja, que va a estar tocando en los intermedios. Pero contarle a la gente lo que tiene esta gran fiesta, que va por su edición 43 allá en Chumbicha y en Capayán. Bueno, vamos a contar también con todo lo que son los artesanos de Chumbicha, ¿no? Con todo lo que es autóctono de ahí, los dulces, todos nuestros artesanos y demás. ¡Qué lindo! Bueno, licor de mandarina seguro. Licor de mandarina, bizcochuelo, todo lo que tenga que ver con lo que sea mandarina, se van a encontrar con todo eso. Sí, Juli, vos probaste todo lo que hacen para la mandarina, licor, las mermeladas, el dulce. Sí, sí, sí. Ay, me dijeron por ahí un pajarito que hay mandarinas en almíbar. Sí, 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 también. Bueno, mañana trata de ir con un frasquito, porque la verdad que nosotros no las probamos todavía esas mandarinas en almíbar. Así que, bueno, mañana nos vamos a ver ahí, vamos a pasar una noche increíble junto a vos. Y bueno, va a ser tu última pasada y vas a entregar los atributos a la nueva soberana que va a representar la fiesta durante un año. Así es. Bueno, los esperamos a todos y, por supuesto, invitar a todos al festival que se va a estar realizando 12, 13 y 14 de mayo. Entonces, los esperamos en Zumbicha, departamento Capayán. Muchísimas gracias, Juli, por este contacto. Gracias, Marco. Gracias a vos y un saludo para vos y toda la producción ahí. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Juli Costa desde allá, desde Capayán. Nos estaba comentando un poquito lo que va a ser la elección de mañana de la Embajadora Nacional de la Mandarina y todo lo que tiene que ver con la fiesta, porque no es solamente cartelera musical. Tiene esta parte productiva que contaba ella con los artesanos y también los productores y también tiene otro tipo de lugares para los niños, para los más grandes y para que recorran la gastronomía también de primera. Acá había uno que estaba extrañando, los kirkinchos a la parrilla. No sé si van a estar mañana, el próximo, no mañana, el próximo fin de semana, pero a lo mejor por ahí nos comemos un kirkinchito a la parrilla.